Desataron la ira de Venezuela. Un avión confiscado por Estados Unidos es ahora un símbolo arrebatado y en el corazón de Caracas. Un grito de indignación se ha hecho sentir. Era más que un simple acto de piratería como la han calificado el gobierno de Nicolás Maduro. Prácticamente Venezuela los ha llamado ladrones y las consecuencias se conocerán en breve. Esta no era solo una confiscación. Era una declaración de guerra, una provocación que despertó la resistencia de un país que, aunque asediado, sigue firme. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Venezuela electrocutó al establishment estadounidense. El gobierno de Nicolás Maduro, con una furia controlada, acusó a Estados Unidos de cometer un acto de piratería internacional al confiscar uno de los aviones utilizados por el presidente venezolano. Era un golpe seco. El avión, un símbolo de poder y la movilidad de Maduro, había sido incautado en República Dominicana bajo la justificación de que violaba las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, este acto no era más que la repetición de una práctica criminal reincidente que solo podía ser calificada de piratería. La palabra resonaba con la fuerza de un cañonazo. Piratería. Estados Unidos, la supuesta tierra de la libertad, había caído en las mismas prácticas que siglos atrás emplearon los corsarios para saquear navíos en alta mar. En un comunicado cargado de solemnidad que se caracteriza a los momentos críticos, el gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional lo que consideraba un atropello. Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de las acciones ilegales que desconocen el derecho internacional, decía el documento. Con esto, dejaron claro que este no era solo un ataque contra Venezuela, sino un peligroso precedente para cualquier nación que no se arrodillara ante los designios de Washington. La relación entre Venezuela y Estados Unidos ha estado marcada por una historia de tensiones y enfrentamientos. Una danza constante entre la diplomacia y la confrontación. Pero este acto, la confiscación de un avión presidencial, tenía una connotación particular. Una carga simbólica que lo hacía más que un simple acto de presión. Era un mensaje, uno que golpeaba en los pasillos de la Casa Blanca y que golpeaba las puertas de Miraflores. Nadie está a salvo si desafía al poder estadounidense. El avión en cuestión, cuyo valor ascendía a 13 millones de dólares, había sido adquirido, según las autoridades norteamericanas, a través de una empresa fantasma. Una acusación que, en medio del entramado de sanciones y bloqueos, parecía ser solo una pieza más del complejo rompecabezas de medidas punitivas que Washington ha implementado contra Caracas. Desde la imposición de sanciones económicas hasta el bloqueo de activos en el extranjero, el objetivo de estas acciones ha sido claro. Asfixiar al gobierno de Maduro, cortarles las alas, limitar su capacidad de operar en la arena internacional. Pero esta vez, la estrategia parecía ir un paso más allá. No era solo una cuestión de cortar el acceso a fondos o de bloquear transacciones financieras. La confiscación del avión tenía un carácter casi personal, una afrenta directa a la figura de Maduro. Para un hombre que ha logrado sobrevivir a una serie de intentos de desestabilización, desde golpes de Estado hasta sanciones multilaterales, este acto representaba un nuevo nivel de hostilidad y, como tal, merecía una respuesta enérgica. Maduro, desde el epicentro de su poder en Caracas, comprendió rápidamente las implicaciones de este movimiento. No se trataba solo de la pérdida de un avión, era un desafío a su autoridad, una demostración de que, a los ojos de Estados Unidos, su gobierno era tan ilegítimo como el medio utilizado para adquirir la aeronave. En respuesta, el líder venezolano no solo tardó en articular su postura, posicionando a su nación como una víctima de la agresión imperialista y llamando a la comunidad internacional a condenar lo que consideraba un acto de guerra económica. El contexto en el que se desarrolló este evento no puede ser ignorado. La relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha deteriorado gravemente desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y, bajo el mandato de Maduro, esa relación ha tocado fondo. Las sanciones económicas implementadas inicialmente como una herramienta de presión para forzar cambios políticos en Caracas se han convertido en un arma de doble filo. Mientras Estados Unidos busca aislar a Venezuela, el gobierno de Maduro ha encontrado en estas medidas una excusa perfecta para justificar sus propios fracasos económicos, argumentando que el colapso de la economía venezolana es el resultado directo de la guerra económica librada por Washington. En este ambiente de hostilidad, cada acción se convierte en una declaración de guerra y la confiscación del avión presidencial no es la excepción. Para el gobierno venezolano, este acto es la última de una serie de provocaciones que busca no solo debilitar al gobierno, sino humillar al país en el escenario internacional. Y como tal, la respuesta no podía ser otra que la denuncia pública y la movilización diplomática para exponer lo que Maduro considera un abuso de poder por parte de Estados Unidos. Pero detrás de este enfrentamiento subyacen tensiones más profundas. La relación entre Venezuela y Estados Unidos no es simplemente una cuestión de sanciones y retórica beligerante. Es el reflejo de una lucha más amplia entre dos visiones opuestas del mundo. De un lado, la postura intervencionista de Washington que busca mantener su influencia en América Latina a cualquier costo del otro. La resistencia de un gobierno que ha logrado mantenerse en el poder desafiando todos los pronósticos. Este conflicto, sin embargo, no se limita a un mero enfrentamiento entre gobiernos. Las consecuencias de las sanciones y de actos como la confiscación del avión de Maduro tiene un impacto real en la población venezolana que ya sufre las consecuencias de una crisis económica devastadora. Mientras Washington endurece su postura, el pueblo venezolano se encuentra atrapado en medio de una tormenta que parece no tener fin. Y aunque el gobierno de Maduro utiliza cada nuevo acto de hostilidad como una oportunidad para consolidar su narrativa de resistencia, la realidad es que el costo de esta confrontación es cada vez más alto. La confiscación del avión en este sentido es solo un capítulo más en una historia de desencuentros que se remonta a décadas atrás. Una historia marcada por el intervencionismo, los golpes de Estado y las sanciones económicas. Pero también es un reflejo de que en el juego de la geopolítica nada es tan simple como parece. Cada movimiento tiene consecuencias y en este caso el acto de piratería denunciado por Venezuela podría tener repercusiones que van más allá de la pérdida de una aeronave. A medida que se desenvuelven los acontecimientos, es probable que esta crisis se convierta en un nuevo punto de tensión en la ya complicada relación entre ambos países. Para Maduro, la confiscación del avión representa una oportunidad para reforzar su narrativa de resistencia frente al imperialismo estadounidense. Para Estados Unidos es una nueva forma de ejercer presión sobre un gobierno que se ha mostrado sorprendentemente resiliente. Pero en el fondo, ambos lados saben que este conflicto no tiene un final fácil. La batalla por el control de Venezuela es, en última instancia, una batalla por el futuro de América Latina. Y en ese contexto, la confiscación de un avión es solo un pequeño, aunque significativo, eslabón en una cadena de eventos mucho más amplia y compleja. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande